Pongámonos de pie, por favor, y abra su Biblia. El que tiene Biblia y el que no tiene, escuche con atención. Dice la Palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque algunos oyendo no oirán y viendo no verán, para que se conviertan a mí y se salven, dice el Señor. Porque sin convertirse al Señor Jesucristo, nadie se salva. ¿Por qué? Porque está en pecado, está destituido en la gloria de Dios. Pero Dios muestra a su amor, que siendo pecados, Jesús murió por nosotros. Para que todo aquel que oiga su Palabra y crea su Palabra, y se convierta a Él, se salve. Así de sencillo. No hay mucha cosa, no hay mucha... Ya he encontrado, ¿no? San Juan, Evangelio de San Juan 8.12, dice la Palabra de Dios. Jesús, la luz del mundo. Otra vez, Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguimos. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en nuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conociéres, también conoceréis a mi Padre. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado la hora, su hora. Amén. Vamos a orar. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Seguenos, Señor, tus caminos. Ayúdanos, Señor, con tu palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, salve a estas almas que están aquí, los oyentes de la radio también, salvalos, mi Dios. Bendice la programación, la voz de salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ponga oyentes, Señor, que son de tu pueblo, para el santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido, dice tu palabra, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Reprendo demonios, reprendo brujerías, reprendo enfermedades. Salgan demonios, salgan. Salgan en el nombre de Jesús. Jesús, amén y amén. Tomen asiento. Gloria, Señor. Siéntese los hermanos y hermanos que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia, pentecostal, acosecha. Gloria, Señor. Aleluya. Escuche atentamente la palabra de Dios. Amén. Gloria, Señor. Dice el Señor, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de la que envía los ejidos te enviaré a ti porque yo soy Jehová, tu sanador. Esa es la promesa de Dios y Él cumple su promesa. A veces somos cristianos, estamos caminando la vida eterna, pero tenemos pruebas, tenemos luchas. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. La Biblia dice que no hay hombre en la tierra que no peque, que vive, incluidos los cristianos, incluidos el cristiano. No hay que pensar que porque ya somos cristianos, somos pueblo santo de Dios, porque el pueblo que invoca el nombre del Señor es el pueblo santo de Dios. Ya somos perfectos, no. El único perfecto se llama Jesucristo, hecho hombre. Y nosotros desde que hemos nacido somos imperfectos. ¿Por qué? Porque hemos nacido en pecado. ¿En qué pecado? El de Adán y Eva. ¿Ya? Romanos 5.12 dice, Así como el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Así que cualquiera que no ha pecado, la Biblia dice que es un mentiroso y tiene un pecado más. ¿Quién vive? Aleluya. Dios dice en su palabra, no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Por eso la palabra de Dios es la luz. El que no lee la Biblia, a veces como hace por ahí cualquier cosa, regalos, alguna cosa, entonces ella dice que no peca, que es bueno. ¿Quién vive? Yo le doy de comer por ahí a un pobre y ya cree que es bueno. Nada. Así des tu cuerpo en rescate por otra persona. No eres bueno, no eres salvo tampoco ahí. ¿Quién vive? Aleluya. Es salvo solamente a través de Jesucristo que murió por nuestros pecados. Ahora, Señor, el salmista. El salmista era un hombre de Dios que agradaba a Dios. Andaba conforme al corazón de Dios. Pero no era perfecto. Por eso en el Salmo 51, él ora y dice, Señor, perdóname, he hecho lo malo. Me he revelado contra ti. He pecado. ¿Por qué había pecado? Ahora, Señor. O sea, él siempre pecava, pero pecó un pecado que no tenía que haber hecho. ¿Quién vive? Quitarle la mujer a su prójimo. Y es un pecado horrible delante de la presencia de Dios. Ahora, Señor, tenga cuidado con el adulterio. Y él reconoció ese pecado. Y dice, Señor, en pecado me concibió mi madre y en pecado he nacido. Él sabía que había nacido en pecado. Usted también sepa, por la Biblia, que hemos nacido en pecado. Y el pecado, ¿por dónde entró? Por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán y Eva. Y todos los descendientes de Adán y Eva, que somos toda la humanidad. Todo bajo pecado. El único que no fue descendiente de Adán se llama Jesucristo. Él fue hijo de Dios. El Espíritu Santo engendró en María siendo Virgen María. Él no nació en una relación de hombre y mujer. Por eso que él, él nació sin pecado. Y él es digno de perdonar al pecador. ¿Quién vive? Un pecador no puede perdonar a otro pecador. Es como si un muerto quisiera resucitar a otro muerto. No puede. Aleluya. Y a su nombre. El pecado entró en el mundo por un hombre. Por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y como todos pecaron, Romanos 3.23, están destituidos de la gloria de Dios. Caminando a la condenación. Mas Dios muestra su amor para con la humanidad, con su creación. Que siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Amén. Gloria a Dios a quien vive. Hasta ahí nomás sería el discurso, pero voy a hablar un poquito más. Aleluya. Para los que no tienen Biblia. Si usted no tiene Biblia, usted tiene ojos para ver, pero Dios le dice que es un ciego. Dios dice que es un ciego. A ver, abra su Biblia. Salmos 90. Salmos 119. Gloria al Señor. Versículo 105 dice así. Escuche. Y procure conseguirse una Biblia y léala. Que Dios le va a hablar a través de la Biblia. Dios le va a alumbrar con su palabra. La palabra de Dios es la que alumbra al hombre. Para que sepa a dónde va. Sepa quién es. Y no sea engañado. Y a su nombre. Ya encontraron Salmos 119, versículo 105. Gloria al Señor. Aleluya. Dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra. Dice así en su Biblia, ¿no? Mire, mire lo que está diciendo. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es la que te alumbra el camino por donde debes de andar para entrar a la vida eterna. Y ese camino se llama Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al par, eso no es por mí. ¿Quién vive? A su nombre. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera en mi camino. Y el que no lee la Biblia, anda ciego. Es un ciego que no sabe a dónde va a caer. Y hay otros que tienen Biblia. Pero no hacen lo que la Biblia dice. Eso pasó con los fariseos. Es que iba a ser un cerrojo. Él tenía la Biblia. Ellos conocían la Biblia, pero no la hacían. Y si conocemos la Biblia, la leemos, la aprendemos de memoria, pero no la hacemos. ¿De qué vale? Nada. Jesús dice, ser hacedor es la palabra de Dios. Cualquiera que me oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Que edificó su casa sobre la arena. Vino, viento, ímpeto, río, chocó en aquella casa ahí. Condungún para abajo. Y eso no saben si está en la Biblia, eso lo vemos nosotros. Cuando hubo lluvias, yo veía ahí por las imágenes como casas que los ríos crecían y notaban en base abajo, firme. Y la casa venía, rum, abajo. No solamente en el Perú, en diferentes partes del mundo. ¿Quién vive? Y así compara el Señor Jesús a una persona que lee la Biblia, pero no la hace. Y eso hay muchos. ¿Pondrán las manos a los enfermos y sanarán? No se sana ni un enfermo. ¿De qué le oran? Si le oran, pero el enfermo no se sana porque están sin Dios. Así de sencillo. ¿Quién vive? ¿Y por qué están sin Dios? ¿Por qué no hacen lo que Dios dice? Ahora, Señor, la Biblia dice que en su casa de oración no se hace negocio ni se vende comida. Y hay iglesias que venden comida dentro de la iglesia. Ahí está, comen en la iglesia. Aquí no se permite comer en la iglesia. La Biblia dice que la mujer no debe vestir ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer. Y hay muchos que andan con Biblia, mujeres, y están con pantalón y dicen, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y te invitan todavía a su iglesia y a su nombre. A su nombre. Eso se llama no ser hacedores de la palabra de Dios. La mujer debe de vestir como mujer. Con su vestido, su falda, su pollera. Es el vestido de la mujer. Eso ha sido antes. Cuando yo he nacido, hasta los 10 años, la mujer no usaba pantalón. Al menos en el Perú, no sé en otro lugar. Pero no usaba pantalón. Usaba ropa de mujer. Glor a Señor. Y hasta sabía cocinar bien. Aleluya. Por el pecado, hasta la comida no sale tan bien. Antes la comida salía bien porque la mujer se vestía como mujer. Aleluya. ¿Quién vive? Y el hombre se vestía como hombre. ¿La oración? Pero ahora ya no. La mujer se viste como. Y hay mujeres que tienen Biblia, que tienen la lámpara allí. Pero la andan apagada. Apagada quiere decir que no hace lo que Dios dice. ¿Quién vive? Y eso hay iglesia en cantidad. No coman en la iglesia. Pablo dice que no tienes casa donde comas o menosprecias la casa de Dios. Y hay iglesias. Podría decir el 99%. Que venden comida o comen en la iglesia. ¿Ya su nombre? Ahora Señor. Para poder ser salvo hay que ser hacedor de la palabra de Dios. Leerla y hacer lo que la Biblia dice. La mujer no se corta el cabello. La mujer no debe cortarse el cabello. Porque Dios me dice. Que el día lo utilice a alguien. Ah, ¿por qué no te cortas tu cabello? Que se va a ver bonita. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Así se habla. Así le dijo Jesús a Pedro. Cuando le dio un mensaje que no tenía que darle. Usted no se corta el cabello. Pero por ahí el día lo utiliza a alguien. A una amiga. A una noche. Córtate el cabello que se te va a ver bonito. Aleluya. ¿Quién vive? Porque el día lo trabaja así. Y la persona se corta. Porque cree que así está la moda. Se pone pantalón. Porque si no se pone pantalón. No está la actualidad. Y la actualidad está yéndose al infierno. Porque el pecado está multiplicado. ¿Quién vive? Esa es parte del pecado. ¿Ya su nombre? O sea que hay personas que sí leen la Biblia. Pero no la hacen. Igualito es un ciego. Y hay otros que no leen la Biblia. Igualito está ciego. Y ese ciego que lee la Biblia y no se la hace. Puede ser predicador. Jesús dice. Son ciegos y guías de ciegos. Déjalos. Dijo el Señor Jesús a los discípulos. Él le dice. Son ciegos y guías de ciegos. Están guiando. Siendo ciegos. Y guiando a otros ciegos. Y ambos van a caer al hoyo. Esas son las denominaciones que hay. Ahora Señor quien vive. A su nombre. Y por eso que ahí no hay milagros. Por eso que ahí no hay sanidad. Porque no están haciendo conforme a lo que Dios dice en su palabra. Ahora vamos a San Lucas. Capítulo 11. Versículo 33. A ver que nos dice aquí de la luz. Y a su nombre. La luz es Jesucristo. La palabra de Dios también es luz. Y es alimento para el alma. Porque está escrito que no solamente de pan viviré el hombre. Sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Y la luz nos dice que el alma es eterna. La luz nos dice que el alma que pecare esa morirá. Y la luz nos dice que Jesucristo es el que perdona nuestros pecados. Para que nuestra alma resucite. Y por qué va a resucitar. Porque está muerta en delitos y pecados. Y a su nombre. A su nombre. Y Cristo perdona el pecado. Nos limpia con su sangre que le ramó en la cruz del Calvario. Ya encontraron. Dice así. San Lucas 11, versículo 33 adelante. Nadie pone en oculto la luz encendida. Ni debajo del almud. Sino que él. Sino en el candelero. Para los que entran, vean la luz. Ya. ¿De qué luz está hablando? De un cristiano. Que se convierta en Cristo. Ya no andan en tinieblas. Y esa luz. Que se llama Jesucristo. No la tiene que poner debajo de él. De una mesa. Ni escondida. Si no en su casa. Arriban. A la entrada. Para que vean la luz. ¿Y cómo van a ver la luz? Cuando usted llega a su casa a alguien. Le habla de Jesucristo. Le está alumbrando a esa persona. Usted es la luz. Yo soy la luz. Yo la luz. He venido al mundo. Para que todo aquel que en mí crea. No permanezca en tinieblas. Y usted que es luz. Hay que alumbrar al que está en tinieblas. Así es sencillo. Hay que alabar al Señor Jesucristo. Para que se salve. Sé su pariente. Su amistad. Su hijo. Su hermano. Usted le habla. Te saludo en el nombre de Señor Jesús. Ya le está alumbrando ya. ¿Qué te has convertido al Evangelio? Sí. Porque Jesús es la luz. Y ojalá te conviertas tú también. ¿Quién bebé? Sí. Y no se avergüence. Porque Cristo dice. El que se avergonzara de mí y de mis palabras. Yo también me voy a avergonzar. Cuando venga la gloria de mi Padre. Va a decir aquella persona. Yo no te conozco. ¿Por qué? Porque tú no alumbraste. Cuando llegaron esas personas a tu casa en tinieblas. Ni siquiera en el saludo me mencionaste. Hay que mencionar el nombre de Señor Jesús. Porque Él es la luz. Él es la luz. Él es el que perdona. Ya su nombre. Y es lo que está diciendo aquí. Usted es creyente. Llega a su casa. Aleluya. Gloria a Dios. Pertenece a una iglesia con milagros. Sanidades. Pasa cena. Pero cuando llega a su casa. Usted saluda como cualquier mundano. Ahí no está en luz. Está en tinieblas. Ahí está por demás. No alumbra nada. Y en el día de juicio. El Señor lo va a tener en cuenta. Y si esa persona se llevó a perder. Porque usted no le alumbró. No trató de alumbrarle con la palabra. Se perdió. Y se la va a demandar. Por eso el apóstol Pablo dice. Hay de mí. Si no anunciaré el Evangelio. Porque me ha sido impuesto. Ahora usted dirá. Solamente le impuso a Pablo. No. A todo aquel que cree en el Señor Jesús. Y para ser salvos. Y eso somos nosotros. Pues somos discípulos. ¿Quién vive? Somos la luz. Y Jesús dice. Nadie pone en oculto la luz encendida. Ni debajo del almud. Sino en el candelero. Para que alumbre a los que están. Para que los que entran vean la luz. Y a su nombre. Luego dice. Lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno. También todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno. También tu cuerpo. Está en tinieblas. Mira. Pues no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Eso podemos hacer. Usted no habla de Cristo. La luz que hay en usted es una tiniebla. Porque tiene la luz pero no la alumbra. La está poniendo debajo del almud. Debajo de la mesa. ¿Quién me ve? No alumbro porque me da vergüenza decir que soy evangélico. Aleluya. El que se avergonzara de mí y mis palabras. Yo también me voy a avergonzar de ese señor. Es al que le va a decir. Yo no te conozco. Y la persona va a decir. Señor yo profeticé. Yo hice milagros en tu nombre. Yo eché fuera demonios. Esa es otra persona que creyó en Jesucristo. Comenzó a hacer lo que Cristo dice. Dios le da al Espíritu Santo. Comenzó a predicar milagros, señales. Pero no permaneció hasta el fin. Al medio camino el diablo le engañó. Y no se reconcilió con el señor. Y murió en pecado. Y a su nombre. Así es sencillo. Muchos son los llamados. Poco los escogidos. No dice a la luz. El que persevera hasta el fin será salvo. Por eso que con la vida sabemos eso. Yo ya prediqué. Ya gané muchas almas. Ahora ya no sigo más en el evangelio. Eso podría ser conmigo. Y eso ha habido. Por ejemplo tenemos un tal Pastor Lain. Era Pastor. Hombre de Dios. Dios tenía cantidad de pueblo. Él tenía que ver seguido así. Hasta que se muera. Nosotros no tenemos vacaciones. Por si acaso. ¿Quién vive? Pero él se metió a la política. Ahora ya no se escucha nada de él. Se metió a la política. Fue congresista. Andaba con las políticas. Políticos ahí. Y para eso no es un Pastor. Ese es uno de los que no perseveran hasta el fin. Ese hombre oraba por enfermos. Ese hombre predicaba el evangelio. Ese hombre echaba fuera demonios. Predicaba bien. Así como predicamos acá. Hasta que el diablo lo engañó con la política. Alguien le dice métete a congresista para que la nación sea bendecida. Bendecida. Bendecida es cuando el gobernante o la autoridad se convierte. Estando en el Estado. Por ejemplo si los gobernantes se convierten. Estando en el Estado. Siendo ministros, fiscales de repente. O un congresista. O la gobernante. Entonces ahí sí. Ahí sí Dios bendice. Porque allí conocí el evangelio. No se avergonzó. ¿Ya? Pero si ya conocí el evangelio. Es pastor y se va a las tinieblas. Es otra cosa. Porque ya conocí el evangelio. Él no estaba en la política. Y después se va a la política. A las tinieblas. ¿Quién vea? Cuando la persona no conoce el evangelio. Está en política. Y allí conoce el evangelio. Y se convierte al Señor. Se humilla. Entonces Dios comienza a bendecir esa nación. Bienaventurada la nación cuyo Dios sea Jehová. Dice la Biblia. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces así hay personas que no perseveran hasta el fin. Es un día va a decir Señor yo he predicado. Yo he echado fuera demonios. Yo he hecho muchos milagros en tu nombre. Pero no permaneció hasta el fin. El que persevera hasta el fin será salvo. Judas predicaba. Era ministro de Dios. No era cualquier cosa. Él caminaba. Incluso era el que andaba con la bolsa de las ofrendas. ¿Quién vive? Pero no permaneció hasta el fin. No permaneció hasta el fin. Se le acabó la gracia. Se suicidó y se fue al infierno. ¿La oración que me va? Dice el Señor. Mira pues. No suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Así que. Si todo tu cuerpo está lleno de luz. No teniendo parte alguna de tinieblas. Será todo iluminado como cuando una lámpara se alumbra con su resplandor. Lora Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Referente a la luz. ¿Quién vive? Ya con Demolible volvemos nuevamente. Dice la palabra de Dios. Otra vez. Jesús les habló. Diciendo. Yo soy la luz. Del mundo. El que me sigue. No andará en tinieblas. El que le sigue. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Porque hay unos que le siguen. Después se quedan por ahí. Y ni se reconcilan y mueren. Se quedó. En el día del juicio. Para decir Señor. Señor. Y él le dice. No os conozco. Apartados malditos. ¿Quién vive? Uno de esos va a ser Judas. Judas no llegó hasta el fin. Pero también pecaban. Los apóstoles pecaban. Pero se reconciliaban. Cristo les perdonaba. Y ellos se llegan adelante. Por ningún motivo ellos se iban. Que otros se iban. Que Jesucristo le dijo a ellos. Si quieren ustedes también irse. Váyanse una vez. Porque Dios no obliga a nadie. Eso me dice a mí. Y le dice a usted y a todo el mundo. ¿Quieres irte? Ándate. Dios no obliga. Ya. Y Pedro que dijo. Señor. ¿A dónde iremos? Si solamente tú no eres palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? Podían irse a los fariseos, a los escribas, a los herodianos. Pero si ellos no tenían nada. Y ya habían escuchado que Jesús les decía que eran unos hipócritas. ¿Y cómo voy a ir yo con los hipócritas? Ya es un hombre. Pero algunos sí se iban. ¿Y por qué se iban? Porque la palabra de Dios era dura. Viendo milagros, sanidades, no se arrepentían. Seguían sus pecados. Y Jesús vino para que el hombre se arrepienta y no ofenda a Dios con el pecado. ¿Ya? Porque el pecado ofende a Dios. Ahora, Señor. ¿Quién viva? ¿Quién viva? ¿Ya? Y para eso vino Jesús para reconciliar al hombre y a la mujer con Dios y no le ofenda. Porque así como nosotros tenemos una enfermedad y nos duele, cuando pecamos también a Dios le duele. Sepa eso. ¿Quién viva? Aleluya. No vaya a creer que cuando se enferma a usted nada más le duele. Usted peca con la carne y le gusta el pecado y eso le hace doler a Dios. ¿No sientes así? Usted no se arrepintió y se murió. Usted se va al sufrimiento eterno. ¿Quién viva? ¿A su nombre? Ahora, Señor. Por eso dice la palabra. Y dice, ¿por qué de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna? Dios amó al mundo, al pecador, al ofensor. Dios lo ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él creyere no será condenado. Más el que no creyere ya ha sido condenado. Porque el hombre está condenado. Romano 3.23 dice, ¿por cuántos todos pecados? Todos están destituidos, la palabra de Dios, condenados. Más Dios muestra a su amor para con nosotros, que siendo pecados, Jesús murió por nosotros. Él es el regalo de Dios para el pecador. Porque Él ama a sus enemigos. ¿Quién vive? A su nombre. Cuando pecamos nos volvemos enemigos de Dios. Del Criador. Del que todo lo puede. Del que bendice. Del dueño de las aguas. Del que hace salir el sol para buenos y malos. Le ofendemos a Él. ¿Y qué venimos a hacer? Malagradecidos. ¿Y por qué Dios nos perdona? Porque Dios sabe que es el diablo el que nos incita a hacer esas cosas. El diablo fue el que engañó a Eva para que ofenda a Dios. Y le aconteció a Eva lo que le había dicho Dios. Vas a morir si tú comes del árbol prohibido. ¿Quién vive? Y Eva se comió. ¿Y por qué comió? Porque ella le agregó a la palabra de Dios. A la palabra de Dios no se le agrega ni se le quita. De este nombre 4.2 dice. No agregarás ni quitarás la palabra de Dios. Eva le agregó dos cosas, dos palabras. Dios le habló de un árbol prohibido. No le dijo que no le toque ni de fruto. La serpiente le dijo así que Jehová ha dicho que no coma del árbol prohibido. Le habló igualito. ¿Ya? Y Eva le dice del árbol prohibido. Dijo Jehová no. Del fruto del árbol prohibido. Dijo Jehová no comeréis ni le tocaréis. Dios no le había dicho que no le toque. Dios no le había dicho fruto. ¿Qué le está así? Agregando. Y por eso que Dios no le guardó. Cuando usted habla de la palabra de Dios tal como está escrita. Usted está lanzando una espada al enemigo. Esta es la espada. ¿Con quién se hiere al diablo? ¿Quién vive? Lo que pasa es que la gente no sabe que hay un diablo. Hay un Dios y hay un diablo. Dios te ama, te sana, te bendice. Y hay un diablo que ha venido para hurtar, matar y destruir. Y la gente camina con el diablo porque no lee la Biblia. ¿Quién vive? Como han en tinieblas. No lo vea el diablo y el diablo lo utiliza. Como él quiere. ¿Quién vive? Entonces, eso es lo que a la Biblia no se le agrega nada. Ni se le da interpretación porque eso está escrito acá. Y también está escrito que cualquiera que le agregue o le quite en el día del juicio va a tener todas las plagas que habla aquí. Eternamente. Todas las plagas. Apocalipsis 22. Al final ahí está. El que le agrega va a tener todas las plagas. El que le quita también va a tener un juicio terrible y eternamente. ¿Quién vive? Por eso lea la Biblia. Que ya la Biblia no contienda porque la Biblia dice que no es para contender la palabra de Dios. Si alguien le dice lo contrario a usted, quédese callado nada más. Porque el siervo de Dios no es contencioso sino amable para con todo. Y a su nombre. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Entonces es la palabra de Dios. No se le agreguen ni se le quiten. Para que usted vea qué importante es esta palabra. Ahora hay Biblias que le han agregado, le he quitado. ¿Y cuál? ¿De qué versículo? El de Isaías 17.11. Aquí dice. A ver, abra su vida. ¿Qué dice? Si usted tiene la revisión 1960, entonces va a decir lo mismo. La Biblia es una sola. Sino que ahora ya hay Biblias que la han torcido. Isaías 17.11. Dice. El día que las plantas y las harás crecer. Y ya que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada. En el día de la angustia y el dolor desesperado. Y esa cosecha es la que va a venir a cosechar. Pero también Dios reveló a esta iglesia que se llama la cosecha. Porque esta es la iglesia que Cristo va a venir a llevar. Y por eso que la cosecha crece, crece, crece. Milagros, sanidad, liberaciones. Porque es la iglesia que va a venir a llevar. Porque la gente viendo los frutos se convierta. Por sus frutos se conoce el árbol. Y a su nombre. A su nombre. Ahora, Señor. Aleluya. Entonces Cristo va a venir a llevar a esta iglesia que se llama la cosecha. Y por eso los milagros están en la cosecha. Pues las bendiciones están en la cosecha. El cambio, la transformación está en la cosecha. Ahora, Señor. Pero hay otra Biblia. Otra Biblia que dice. La cosecha será botada. Y la Biblia no dice así. Pero eso le han adulterado. Le han quitado lo que dice la arrebatada. Y le han puesto la palabra botada. Para que la gente no crea en esta iglesia. Tenga miedo. Y no venga a esta iglesia. Esa Biblia hace más o menos 20 años que ha salido en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Y para qué sale? Porque se ha enterado de esta iglesia. Y el diablo ha inspirado a los falsos profetas. A los lobos. Para que cambien ese versículo. Y es el único versículo que lo han cambiado. Para contradecir a esta iglesia que es la iglesia de Dios. Y a su nombre. Antes las autoridades quemaban la Biblia. Ahora ya no la queman. Pero si la tuercen. O sea que el diablo de una o de otra manera. Quiere llevarse la gente al infierno. Botar no es lo mismo que arrebatar. La Biblia dice. No seas como el burro, como el caballo. Esos que escriben ese pasaje. Así son como el burro, como el caballo. Sin entendimiento. No tiene la luz que les alumbra. Y no saben que en el día del juicio. Por quitarle y agregarle otra palabra. Van a tener el sufrimiento eterno. Y no van a decir que no hubo profeta en su tierra. ¿Quién vive? A su nombre. Esta iglesia está en todo el mundo. A través de las redes sociales. De diferentes maneras. Esta iglesia es bien conocida. Ahora señor. Y las autoridades también. Por eso que el gobierno que lo metió preso. Me quiso dar al ministerio de transporte. Yo nunca lo he conocido. Aleluya. ¿Y por qué? Porque ellos no se escuchan. Ahí en Palacio de Gobierno se escuchan. No solamente en Lima. En diferentes lugares no se escuchan. Que no digan nada es porque, bueno, están en tinieblas. Están gobernados por el diablo. Y el diablo no lo deja. Esta iglesia es para que haya una noticia mundial de lo que Dios está haciendo acá. Ahora señor. Pero hoy no hay noticias. Muertos resucitan. Los enfermos se sanan. Todos los días. Hay un hermano me dice, pastor, fui al hospital. Que me invité. Fueron a pedir oración. Una clínica. Ahora señor. Y el enfermo ya estaba por morir. Ya enfermo. Los riñones. Y con no sé cuántas enfermedades. Y ya estaba pues para morir. Y los familiares. Estaban ahí como 10, 15 familiares. Entonces el hermano les predicó la palabra de Dios. Y cuando estaba predicando la palabra de Dios, abrió los ojos al enfermo. Porque ya estaba con los ojos cerrados. Y luego hizo una oración para que se convierta en el Señor Jesucristo. Varios se convirtieron. Casi todos y todos los que estaban ahí. Y el enfermo también abrió sus ojos. Y confesó a Jesucristo como su Señor. Y después se sentó y se paró. Sano y curado. Y el día lo utilizó por ahí una enfermera. Y que salga ya para que. ¿Cómo se llama? Porque van a haber visitas. Y le hemos dicho. Ese estaba enfermo. Y ahí te estás. Ah, ya está bien. Ni la tole dio. Eso se llaman menospreciadores. Porque están ciegos. Están ciegos. Están menospreciando a Dios. O sea, su nombre. Pero Dios le sigue amando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se mueran. Si no se convierte. Si arrepiente. Acepta a Jesucristo. Se murió y se fue al infierno. Y ese menosprecio. En el infierno va a salir también. ¿Qué me vean? La Biblia dice. Es mirar o menospreciadores. Y desaparecer. Porque yo hago una obra en vuestros días. Es lo que está haciendo Dios ahora. Que si alguien os le contara. No creeréis. Usted cuentele a alguien de afuera. Lo que diga. No, yo no creo. Deben de ser brujos. Te han engañado. A esa gente le pagan. Para que hable así. ¿Quién vive? Piensa que aquí le pagamos a la gente. Para que grite como demonio. Aleluya. El burro es burro. Pero no tanto. Por eso Dios dice. No seas como el burro. Como el caballo. Sin entendimiento. Y a su nombre. Que no leen la vida. Pues no saben que hay un diablo. Ahora el Señor. Que es el que ha venido. Para hurtar. Matar. Y destruir. Y a su nombre. A su nombre. Ahora el Señor. Cristo va a venir a llevar. La cosecha. ¿Y por qué cosecha? Porque Él va a cosechar lo que sembró. Usted le puede leer. En San Mateo capítulo 3. Allí le habla de la siembra. ¿Ya? Ahí le habla de la siembra. El campo es el mundo. Toda la gente. La semilla. La palabra de Dios. El sembrador. El que preica. El primer sembrador. Se llamó Jesucristo. En persona. Que estaba en Israel. Él murió. Resucitó. Y ya. A los que había perdonado. Que tenía el Espíritu Santo. Los manda. Y le dicen. Vayan a todo el mundo. Hagan discípulos. A todas las naciones. Bautizándolos. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Enseñándoles. Que guarden todas las cosas. Que Dios se ha mandado. Y aquí estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Y a su nombre. A su nombre. Vamos a volver a leer. San Juan 8. Versículo 12. Adelante. Dice así. Otra vez Jesús les habló. Diciendo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue. No andará en tinieblas. Sino que vendrá. Tendrá la luz. De la vida. Entonces. Los fariseos le dijeron. Tú das testimonio. Acerca de ti mismo. Tu testimonio. No es verdadero. Aleluya. Respondió Jesús. Y le dijo. Aunque yo doy testimonio. Acerca de mí. Mi testimonio. Es verdadero. Porque. Sé de dónde he venido. Y a dónde voy. Pero vosotros. No sabéis. De dónde vengo. Ni a dónde voy. Vosotros. 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 Según. La carne. Yo no juzgo. Según la carne. Hay. Obra de la carne. Y hay. Obra del Espíritu. Jesús. No juzgaba. Según la carne. Usted también. No juzgue. Según la carne. Juzgue. Según el Espíritu. Ya. El Espíritu Santo. Eso hacía Jesús. Según la carne. Va a fallar usted. ¿Quién vive? Sí. Ya. La Biblia dice. Juzga con justo juicio. Le dice a los jueces también. Y a nosotros también. No somos jueces. Pero también nos dice. Juzga con justo juicio. Quien vive. Hablando. Juzgar de justo juicio. Hay. Hay personas que dan testimonio. Falso. El lunes creo que sorteó a una hermana de Ferenia. Que quería entrar a la librería. Y no había sido así. Sino que la colaboradora Susana. Por tener más. ¿Cómo se llama? Sus pensamientos. No eran así. La hermana estaba haciendo limpieza. Se limpiaba. Y había un problema. De un dinero de Biblias. Allí ella quería entregarle. Porque el dirigente anterior. Le había dicho que como él. No había estado en esos tiempos. Que esas Biblias que se habían vendido. Estaban en un cofre. No le quiso recibir. Por eso que el Dios lo votó. ¿Cómo no lo va a querer recibir? Si es la hermana que está en la librería. Y vende las Biblias. Y las echan en el cofre. Y como yo no estuve en esos tiempos. De las que se vendió las Biblias. Yo recién he venido. Entonces arreglése con él. Pero si él ya no estaba. El dirigente tiene que seguir. Igualito la línea. Y a Taiga. Yo lo voy a llevar. A la sede nacional. Porque es del Señor. Que vive. Entonces. Por eso que la hermana. Estaba que limpiaba. Se sentía así media. Preocupada. Preocupada. Que iba a ser por decirme. Y la hermana Susana. Pensaba que ella quería entrar a la librería. Y no quería entrar a la librería. Tenía mayor concepto que él que debía tener. Eso se llama. No juzgar. Con justo juicio. ¿Ya? Juzgaba según la apariencia. Tenga cuidado. Tenga cuidado con eso. Si usted no vino. Dos ayer fueron. Las dos estuvieron ahí. Usted le dijo a la hermana Susana. Que usted quería entrar a la librería. No pastor. Yo. ¿Cómo voy a decir que entré a la librería? Yo estaba ya haciendo limpiesta. Pero estaba pensando. En ese dinero. De las Biblias. Que el diácono. Que vino. Que ya también se fue. No me lo quiso recibir. Ahora señor. Y yo le pregunto a la hermana Susana. Ella le ha dicho que quería entrar a la librería. No pastor. Pero al dirigente le había hecho. Como si ella quisiera entrar a la librería. Aleluya. Que me. Y no era así. No era así. Por eso le había dicho. No te confieses en el nombre. Así sea cristiano. Cristiana. Puede tener mayor concepto. Y te hace pecar. Que me. A su nombre. También hablé de uno que había quemado. Una. Era de arroz. Según ayer fue la esposa. Me dice. No pastor. No es así. No ha quemado arroz de alguien. No. No ha quemado nada. No ha quemado nada. Mi esposo. Ya su esposo. Ya se fue. Gloria al señor. Aleluya. Se fue con el señor. Entonces. Y ya uno sale esa noticia. Ahí está el problema. Son chismes. Y a veces el chisme se mete. ¿Por qué? Porque un cristiano a veces escucha a alguien. Y que no ha visto. Y lo repite. Y lo hace llegar al pastor. Y a veces el pastor. Como es cristiano. Puede hacer que sea cierto. Quien vive. Y no es cierto. No es cierto que quemó el arroz. El hermano que se ha muerto. Y hace un hombre. Pero así pues. Entonces. Por eso la vida dice. No te confieses en el hombre. ¿Ya? No te confieses en el hombre. Y ahora hablo que. La hermana que estaba haciendo limpieza. No quería entrar a la librería. Sino que la hermana Susana. Pues tuvo ese concepto. Y le dijo. Hermana vamos a hablar con el. Con el dirigente. Eso le ha contado al dirigente. Pero le ha contado como si en ese momento. Le llevamos a hablar con el dirigente. No. Ahí no le dijo nada. ¿Ya? Cuando ya la hermana. Va a dejar la escoba. Y ya se está yendo. Creo que estaba su esposo ahí esperándola. Va la hermana Susana. Le dice. Vamos hermana. A conversar con el dirigente. Lo que me ha dicho. Hermana disculpe. Pero ya me voy. Porque mi esposo está esperando. Que me vean. Eso no había dicho. Ya le dijo que vaya al dirigente. Cuando ya ella se estaba yendo. Si ella decía sí. Pues. No tenía motivo para qué. Y él dijo. Yo voy a hablar con el pastor. Y si vino a hablar ayer. Yo mirándola ya me di cuenta que no era cierto lo que había escuchado. Porque yo la vi. Uno ve a la persona y ve su manera de espiritualidad que tiene. ¿Quién vive? En la cara. Anteriormente había llegado otra. Y que quería entrar. No quería entrar. Venía con sus manos así. ¿Qué has hecho hermana? Ay pastor discúlpeme. No sé qué. Que le faltaba respeto a mi esposo. Y no sé cuánto. ¿Quién vive? Yo sabía que estaba mal. La otra no. La otra entró normal. Aleluya. Ni siquiera para hacerle tanta pregunta. Porque ella me explicó todo lo que había acontecido. Le llamé a la hermana Susana. Ahora señor. Yo pensaba que me iba a decir lo mismo. Porque a mí no me dijo la hermana Susana. Sino me dijo el dirigente. Al dirigente le ha contado de una manera. Y así como le ha contado al dirigente. Y me lo cuenta a mí. ¿Quién vive? Pero no es así. No era así que ella estaba dando vueltas. Así con la escoba. Quería entrar a la librería. No quería entrar a la librería. Quería solucionar un problema que había en la librería. ¿Quién vive? Porque ella era la que entraba a la librería. Ahora señor. ¿Quién vive? Así que no se confía en mi hermana Susana. Nada. Que parece consagrada. Nada. Pero también parece consagrada. Y después el señor Jesús le dijo. Oye Satanás. Apártate de mí. ¿Quién vive? ¿Por qué? Porque tenía una apariencia de piedad. ¿Qué acuerda con la apariencia de piedad? Que quiere ser usted bueno. Jesús le dijo a los doce discípulos. Yo voy a padecer mucho de los estribos. Los fariseos. Los sacerdotes. Y voy a morir. Y al tercer día voy a resucitar. Eso le dijo. Jesús a todos los doce. Y Pedro lo llama. Maestro ven para acá. Ven maestro para acá. Eso que acabo de decir. Que no te acontezca. Ten misericordia en ti mismo. ¿Es bueno el consejo o no? Bueno para él. Pero para Dios. Ni para Jesús. No era bueno. Y Jesús ya sabía. Que el que hablaba por su boca de peros. No era peros. Sino el diablo. Que se le había metido. El diablo se mete. El diablo es un espíritu. Pero no lo vemos. Estando ahí con Jesús. Se le mete a Pedro. Y le habla esa palabra. Y Jesús le dice. Apártate de mí Satanás. Me eres tropiezo. No pone la mirada en las cosas de arriba. Sino en las de la tierra. Así le dijo. ¿Qué pasa si le hace caso a Pedro? Este Pedro me ama. Qué buena gente. Ya te voy a obedecer. Pero no voy a. A padecer ya. Dejo eso de morir. No habría salvación para nadie. Ni para él mismo. Quien vive. Aleluya. Y el diablo eso quería. Eso quería el diablo. El diablo de su desesperación. Se le mete a Pedro. Estando Pedro ahí con Jesús. Pues usted tenga cuidado. No se confíes en el hombre. Por eso la vida dice. No te confíes en el hombre. Aleluya. Ni tampoco hay que juzgar. Porque tenemos. Todos tenemos debilidades. Y a su nombre. No hay que juzgar. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo. Bienaventurado. Pero. Porque no te lo reveló. Carne ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Por eso tú conoces. Que yo soy. Jesús. El Cristo. El Salvador. Y él se enalteció. Se creyó mejor que los demás. Y ahí se metió el diablo. ¿Quién vive? No hay que creerse mejor que los demás. El diablo te engaña. El diablo te engaña. Si no te mete una enfermedad. Pero para eso primero el diablo te acusa. Mira. Tú me votaste por eso. Porque el diablo fue un ángel. El diablo fue un ángel. Y él reclama. Tú me votaste por esto. Y mira esto lo que hace. Mira lo que hace. Déjame tocarlo. Y el Señor le da permiso para que lo toque. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque el diablo primero acusa. ¿Quién vive? El diablo lo acusó allí. Tú me has votado por vanaglorioso. Y ese también vanaglorioso. Le dijiste eso. Él se creyó mejor que todos. Se creyó mejor que todos. Y tú por creerme mejor que los demás. Me votaste. ¿Y este? Entonces por eso que el Señor después le dice a Pedro. Dice. ¿Sabes qué? Satanás me pidió permiso para zarandearlos como a trigo. Pero yo he orado por ti y por los demás para que no te falte la fe. Y otra vez dale. Señora en que me cueste morir y ir preso. No te voy a negar. Eso está escrito en la Biblia. Y el Señor Jesús le dijo. De cierto te digo. Pero. El gallo va a cantar. Y tú tres veces habrás dicho que no me conoces. ¿Y a su nombre? Y eso aconteció porque eso está escrito en la Biblia. Eso aconteció. Lo que Dios dice eso es. Lo que dice el hombre hay duda. Cuando usted prometa algo a Dios. Diga. Con tu ayuda yo lo voy a hacer. Santiago dice. No te jactes del día de mañana. Dice. Dios quiere. Voy a hacer esto. Voy a ir a otro lugar. Si Dios quiere. Usted también cuando se vaya. O usted haciendo un plan para uno. Diga. Si Dios quiere. Si Dios me ayuda. Yo voy a ir. Yo lo voy a hacer. ¿Quién me va? Porque hay un enemigo que trabaja. ¿Quiere saber quién es el diablo? Le voy a leer. Para que la luz le alumbre. Ese quiere la hora de subir. No se trata de ese tema. Pero para que usted conozca. Aproveche bien el día. El día está bien. Todavía está. Ezequiel. Capítulo. A ver. ¿Qué capítulo? 28. Capítulo 28. Versículo 13. Adelante. Aquí va a haber la creación del diablo. Dios no creó al diablo. Dios creó un ángel muy hermoso. Aleluya. Ahí todavía no había gente. No había personas así como hay ahora. Personas así como hay ahora son seis mil años nada más. Pero el diablo fue criado. Pues el hombre es criado cuando crió el mundo. Pero no estábamos así en la carne. Dios no hizo el muñeco todavía en esa hora para que sea el hombre. No. Después hace seis mil años que Dios arregló la tierra. Que el diablo que había sido botado aquí en la tierra la destruyó. La arregló, la ordenó, separó el mar de las tinieblas y formó al hombre del polvo de la tierra. Ya su nombre. Eso dice la luz. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y cuando nos morimos, ¿a dónde vamos? A la tierra porque el polvo fuiste y el polvo volverá ya su nombre. Pero este personaje que vamos a leer ya estaba creado. Eso fue creado millones y millones de años. No vivía en la tierra. Estaba en el segundo cielo. Escuche. Ezequiel 28, versículo 13 adelante. Dice así. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, verídico, ionice, desafiro, carbuncle, esmeraldas, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. La música. Eso se la dio Dios a este ángel. ¿Y para qué eran esos instrumentos de sonido? Para que alabe a Dios. Y le había dado ángeles para que alaben a Dios. Igualito que acá. ¿Ya? Pero él era el que dirigía. Él era el que dirigía. Lo demás era lo que alababan. Algunos tocaban. Así como acá han alabado. Otros estaban tocando. Igualito también. Es lo mismo. Para eso lo crió Dios. Pues lo que hacemos aquí es lo que Dios ha creado. Crió un ángel muy hermoso. Ahí está el problema. ¿Quién vive? Pues este cosa. Si fíjense el espejo. Este señor mejor cambia esta cara un poquito más feo. Aleluya. ¿Quién vive? Porque para que no le entre van a gloria. Porque a veces nos miramos al espejo y dicen que hermosos somos. No somos hermosos. ¿Ya? Aleluya. Somos barro de la tierra. Eso es el señor. Tú eres barro de la tierra que vive. Ya entonces. Aquí está la creación. Esta es la creación del diablo. No era diablo. Sino un ángel muy hermoso. Ya porque Dios crea cosas hermosas. ¿Ya su nombre? Seguimos. Catorce. Adelante. Tú. Querubín. Era un querubín. Ahora ya no es querubín. Ahora es diablo. Grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Estaba paseándose el ángel. Seguimos. Perfecto eras en todos tus caminos. Ojalá también nosotros seamos perfectos en todos nuestros caminos. Pero ni aun si seamos perfectos en todos nuestros caminos. La Biblia dice que venimos a ser siervos inútiles. ¿Ya su nombre? Cristo dice si haces todo lo que yo te digo. Todo lo que está escrito. Tú lo haces al pie de la letra. Vas a ser un siervo inútil. Aleluya. ¿Quién vive? Este había sido un ángel muy hermoso. Todo. Y caminaba bien en sus caminos. Como dice acá. Desde el día que fuiste creado. ¿Quién lo creó? Dios. El que nos creó a nosotros. Él lo creó. Pero no lo creó a su imagen por si acaso. Nosotros somos creados a su imagen. Aleluya. Qué maravilla. Por eso que el diablo nos aborrece. Él no fue creado. Él era un ángel. Los ángeles son ángeles. Para el servicio de Dios. A nosotros nos ha creado. Y nos ha creado a su imagen. ¿Cuál es la imagen? El alma que tenemos. Dios tiene alma. Nosotros tenemos alma. Esta alma que Dios puso acá. Que es el alma de Él. Es eterna. El alma no muere. El alma no desaparece. Esto si se vuelve polvo. Porque este del polvo hizo. Del polvo nos hizo. Pero el alma no muere. Y esa alma es la que nos hace a nosotros. Imagen de Dios. Ningún ser criado animal. Tiene alma. Y nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es de Dios. El alma es de Dios. El problema está que el alma que pecare. Esa va a morir. Y a su nombre. A su nombre. Pero este ángel no tenía alma. Fue creado de Dios. Pero no a imagen de Dios. Los ángeles no son a imagen de Dios. Nosotros, mire, siendo malos. Malosos. Y somos más que los ángeles. Por eso el salmista se queda admirado. Me has hecho mayor que los ángeles. No soy digno, Señor. Que me ve. Es lo que Dios ha creado. Entonces, a este ángel también Dios lo creó. ¿Ya? Aquí dice. Desde el día que fuiste creado. Hasta que sea yo en ti. ¿Qué sea yo? Maldad. ¿Cuál es la maldad? Robarle la gloria a Dios. Hacía alabar a Dios con los ángeles. Y también pedía que le alaben a Él. O sea, se llama vanagloria. Es el pecado de vanagloria. Que es lo más terrible. ¿Quién me ve? Aleluya. ¿Ya? La gloria no es para Él. Dios dice. Yo soy Dios. A mí me pertenece la alabanza. Yo no comparto mi gloria con nadie. Este quería que le. Si usted sigue leyendo ahí. Y lee Isaías capítulo 14, versículo 11. Allí habla cuál fue su pecado. ¿Ya? Allí habla bien claro. Si lee Apocalipsis capítulo 12. Versículo 7 delante. Allí va a ver qué hubo en el cielo. Hubo una guerra. Miguel es sus ángeles y el dragón es sus ángeles. ¿Cuál es el dragón? Este. Le cayó el primer juicio de Dios. Convertirse después de ser un ángel tan hermoso en un dragón. Desnudo. Así como el dragón. ¿Quién me ve? Y eso está contento Él. Él lo está contento. Y Él reclama de esto. Tú me has votado por esto. Y mire esto es lo que hace. ¿Y por qué Dios perdona a Dios? Porque lo ha hecho a su imagen. ¿Quién vive? Y le da oportunidad para que sea salvo. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Y que los hijos de Dios. Unigenio. Para que todo aquel que ya no se pierda. Más tenga la vida. Eterna. El que en Él creyere no será condenado. Porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Más el que no creyere ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios que Dios envió. A eso Dios envió para que todo el que cree en Él y se arrepiente. Se salva. ¿Quién vive? El Señor Jesús vino para decirle a la humanidad, arrepentíos y creer en el Evangelio. Ya su nombre. Dios venía, cariobano, cariobano. Otro día hablamos más del diablo. Hablar del diablo hay cantidad. Miren, el diablo es el enemigo de Dios. Y el diablo conversa con Dios. Él conversa con Dios. Y Dios conversa con el diablo. Ahí está el problema. Y nosotros que tenemos esperanza no conversamos con Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Hay que conversar con Dios. ¿Cómo conversamos con Dios? Mediante la oración. El Señor dice, si se humillan en mi pueblo, será el cual mi nombre es invocado. Y orar en y buscar en mi rostro se convirtiene en sus malos caminos. Entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Orar al Señor. Y no solamente sana la tierra, sino también te sana si estás enfermo. Y te sana el alma que está muerto de Dios y pecados. Y tenemos esperanza de vida eterna. ¿Cuántos quieren ir a la vida eterna? Levanten la mano. ¿Sí? Ya. Quiero decirle que el diablo también quiere ir a la vida eterna, pero el diablo no. Porque él está sentenciado. Apocalipsis 20, 10 ahí habla. Nosotros todavía no estamos sentenciados. La sentencia es cuando mueren. Si murió en pecado, para abajo. Murió con Jesucristo, creyendo en Jesucristo. Sus pecados le fueron limpiados. Se murió, sale su alma y esa alma se va para arriba. Su cuerpo a un hueco. A una sepultura se vuelve polvo porque el polvo fuiste al polvo, verás. Esto no es eterno. Esto es solamente hasta 100 años, bueno. Aquí hay personas que me llevan. Pero desde los 70, la vida dice desde los 70. Algunos más robustos, bueno, un poquito más que me van. Es el cuerpo esto. Esto es lo que más cuidamos nosotros. Y no cuidamos el alma. Hay que cuidar el alma. El alma, cuando usted no lee la Biblia, tiene hambre, tiene sed. Y para que usted sepa eso, anote, si es posible, Salmos 42. Y acuérdese, usted tiene un alma. Hay predicadores, aún siendo pastores, que no saben que tienen alma y no la cuidan. El alma hay que cuidarla. El alma ahorita no la sentimos. Cuando muere la persona, dejamos de sentir este cuerpo y el alma comienza a sentirla. Ahí está el problema. Eso es el alma. Ahorita no la sentimos, pero la tenemos adentro. Pero el alma sí gime. Pues en el Salmos 42, ahí usted va a enterarse del alma. Que me vean. Vamos a poder de pie, vamos a la gracia de Dios. Aleluya. Todo de pie. Levanta la mano para Dios. Y a tus ojos comienzan a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Para el Santo, para el Celestial, Dios todo pero usted, damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a todos, Señor, bendice, Señor. Santifica a este pueblo que ha venido. Santifica a los oyentes que están escuchando. Tócalo, Señor, para que se conviertan a títulos salvos. Sálvala, salva, Señor. Gloria a Dios, que en tu palabra no regrese vacía, Dios mío. Aleluya, si no, tú harás conforme a tu voluntad. Confirma, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Baje sus manos. Quiero hacer una oración por reconciliación ya. Usted quiere venir primera vez. Creen en el Señor Jesucristo. Yo quiero hacer una oración para que usted repite y entre a la salvación. Y los que son ya miembros o ya han aceptado a Cristo, pero están congregando también, levante su mano para reconciliarnos. Amén. La oración. Levante su mano, siate a tus ojos. Dios, oyente de la radio, usted quiere aceptar a Jesús. Señor, se encuentra, haga un alto en su trabajo y repite estas palabras. Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias por tu palabra. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, perdóname todos mis pecados que he cometido. Reconozco que he pecado delante de tu presencia. Y lávame con tu sangre que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aplausos.